Hey, mami, yo te lo pongo a mover. Plaki, 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 plaki. Pomme esa choppa a solar. Pelo pa' practico. Pelo pa' geography. Plap, 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 pl Pon un movimiento, pon un movimiento, pon un movimiento redondo Yo te lo pongo a mover Tiene el culo grande esa nena, tiene pa' comer y pa' llevar Tiene el culo grande, tiene el culo grande tiene pa comer y pa se pate tiene culo grande tiene pa comer y pa se pate Yo te lo pongo mama babe plucky, 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 plucky ponme esa chapa a solabe plpp, plapp, 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 plapp pellerlo pa' atrás plpp, plpp, plapp, plapp, plapp pellerlo pa' atrás pell, 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 pell- powerful p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p Pongo movimientos redondos Yo te lo pongo a mover Tiene el culo grande esa nena Quiere pa comer y pa llevar Quiere Tienes culo grande, tienes culo grande, tienes pa' comer y pa' llepar Tienes culo grande, tienes culo grande, tienes pa' comer y pa' llepar Es que revienta la puta, ojalá haga pales y ser